Señor Secretario de Gobierno, el próximo 15 de mayo la Administración Distrital en armonía con un acuerdo promovido por el Concejal de la Familia se debe celebrar el Día de la Familia en Bogotá. En la familia, pues la normal, la natural, la constitucional, la que Dios creó, la del artículo 42 la de un hombre con una mujer y sus hijos como fruto de su amor esa es la familia que toca defender. Nos han metido en el embeleco de las familias diversas familia solo hay una creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificado y multiplicado llenar la tierra y sojuzgarla. Génesis capítulo 1. Sencillo. Yo tramité una petición formal al señor Secretario de Gobierno no he recibido respuesta acerca de las acciones que ese día va a adelantar la Administración Distrital para defender la familia bajo el entendido de que defendiéndola tendremos con una familia unida, robusta y protegida menos delincuencia, menos atrocidad, menos violencia, menos consumo de drogas, menos perversión fatal. Señora Secretaria de Integración ¿Qué oportunidad de oro tiene usted para contribuir a la unidad de las familias en la ciudad? Si acaso se anima a dejar de lado su agenda particular y se abre en obediencia al mandato constitucional del artículo 42 tendría usted conmigo un aliado formidable en esa tarea y aspiraría a que usted respondiera positivamente a mi respetuosa petición sin la hostilidad con la que me respondió hace algunas semanas cuando planteé este tema en la ciudad vía redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!